Las elecciones municipales 2016 tuvieron un proceso electoral marcado por el abstencionismo. En la zona sur no fue la excepción. En promedio, los seis cantones tuvieron un 63% de abstencionismo. En el caso de Pérez Celedón, la elección dejó con 11.872 votos a Jeffrey Montoya como el nuevo alcalde para un 33.02% de apoyo ciudadano. En segundo lugar, se ubicó Liberación Nacional con 10.592 votos para un 29% de apoyo. Los primeros seis lugares los completan el Partido Acción Ciudadana, Restauración Nacional, Justicia Generaleña y Nueva Generación. En el caso de estos cuatro partidos juntos, lograron 9.872 votos. Es decir, que la Unidad Social Cristiana reunió más votos que cuatro partidos juntos. En Pérez Celedón, el abstencionismo fue de un 63%. Pasamos al sector de Buenos Aires. Aquí participaron ocho partidos políticos y hubo 75 mesas disponibles y de momento se han escrutado 72. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, votaron 10.303 personas hasta el momento y el abstencionismo fue del 65%. En este sector, la ventaja fue para Liberación Nacional, que obtuvo un total de 2.998 votos para un 30.28% de apoyo. En segundo lugar, se ubicó la Unidad Social Cristiana con 2.757 votos para un 27%, mientras que el tercer lugar lo completó el Partido Acción Ciudadana con 2.349 votos. Es decir, que la ventaja para Liberación Nacional fue de 241 votos. Vamos a otro sector en la zona sur, específicamente Osa, donde participaron ocho partidos políticos y se contaron con 52 mesas, de las cuales se han escrutado 44. Aquí se emitieron 7.922 votos y hubo un bajo abstencionismo en comparación con el promedio. Según el conteo de votos, el Partido Liberación Nacional obtuvo el 27% de los votos, para un total de 2.092. El segundo lugar fue para la Unidad Social Cristiana, que obtuvo 1.731 votos. Y el tercer sitio fue para el Partido Acción Ciudadana con 1.176. Pasamos ahora a Golfito, donde se dio la contienda entre ocho partidos políticos y se pusieron a disposición 61 mesas, de las cuales se ha realizado el escrutinio en 54. En este sector se emitieron 8.714 votos y el abstencionismo fue del 66%. El primer lugar de la contienda fue para Liberación Nacional, con un total de 2.455 votos. El segundo sitio se lo dejó el Partido Provincial Viva Punta Arenas, con 2.158 votos. El tercer lugar fue para el Partido Acción Ciudadana, con 1.288 votos. El segundo de los seis cantones de la zona sur que se dejó la Unidad Social Cristiana fue Cotobrús. Aquí la ventaja fue Clara, con 4.622 votos para un 49% de apoyo, muy por encima del 26% de apoyo que obtuvo Liberación Nacional, con 2.460 votos. El tercer lugar fue para el Partido Acción Ciudadana, con 1.612. En total, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, se emitieron 9.661 votos en 66 juntas receptoras, de las cuales se han escrutado 61. Aquí el abstencionismo fue del 63%. Y finalizamos en corredores, donde se desarrolló una difícil contienda entre dos partidos políticos como lo son la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional. En esta ocasión, la victoria fue para los liberacionistas con 3.306 votos, por encima de los 3.157 votos que obtuvieron los socialcristianos. Es decir, que la ventaja fue solo de 149 votos. El tercer lugar fue para el Partido Renovación Costarricense, con 1.287 votos. Aquí votaron 10.321 personas en 64 mesas. El último corte marcaba un escrutinio de 62 mesas. Por su parte, el abstencionismo se hizo presente como en todo el país y fue de un 67%.